Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de la Netcore Conf en la que vamos a hablar sobre modernizar aplicaciones antiguas utilizando Power Platform. Mi nombre es Marco Amuedo, soy CTO de Tecnologías Microsoft en KPMG MEA y estoy encantado de estar aquí hoy con todas vosotras y vosotros. Antes de nada, dar gracias a nuestros patrocinadores. Sin ellos nada de esto sería posible. Los eventos de la comunidad, muchas gracias a todos los que apoyan sobre todo este año tan difícil para todos con la pandemia. Gracias a ellos estamos aquí compartiendo contenidos y aprendiendo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre el coste de estar anticuado y os voy a contar tres historias y unas anécdotas para enmarcar un poco este problema, para entender el coste de estar anticuado y cómo nos afecta. Después vamos a hablar de cómo empezar a modernizar utilizando la Power Platform y vamos a ver un poco más sobre Power Automate Desktop para automatizar aplicaciones legacy de escritorio, también conectores e integración de datos. ¿Vale? Esto va a tener todo un sentido de cómo automatizar aplicaciones legacy. ¿Pero cuál es el problema con el mantenimiento? Bueno, el problema con el mantenimiento es muy sencillo. Primero, que cuesta mucho. De hecho, las estadísticas y si veis el presupuesto de las empresas grandes, veis que entre el 60 y el 80% del presupuesto de informática se va simplemente en mantener las luces encendidas, en mantener el software funcionando, el software antiguo, en los parches, etcétera. Con lo cual, no nos queda presupuesto para desarrollar nuevos programas, no nos queda presupuesto para nuevas iniciativas y eso nos lleva a lo que el segundo efecto, que es que cuarta la innovación. No tenemos innovación, el departamento de informática se vuelve un centro de coste en vez de ayudar a la empresa a crecer y a transformarse. Y también es muy importante tener en cuenta que no solo es eso. Si solo fuera eso, bueno, podría ser asumible en algún caso, pero es que además crea problemas inesperados. Puede el software antiguo al final se convierte en una bomba de relojería que en algún momento puede generar algún problema. Y en ese sentido os voy a poner algunos ejemplos. El primer ejemplo es Comer. Comer era una aerolínea regional en Estados Unidos que en 1986 se informatizó y compró un software para la gestión de rotas de sus tripulaciones. Este software estaba hecho en Fortran, un poco antiguo como os imagináis, pero bueno, la gente se acostumbró y le gustaba mucho. En el año 98 decidieron que ya llevan 12 años usando esto, que ya no tenían a gente especializada en ese software en Fortran y que había que cambiarlo. Pero como sabéis, esos años fueron muy difíciles, tuvieron una adquisición por parte de Delta, luego vino el año el efecto 2000, los sistemas de ticketing electrónicos. Todo esto hizo que el software de Rota tomara menos prioridad hasta que llegó el año 2004. 18 años después de haber adquirido este software, ahí seguía funcionando y ya se sabía que había que cambiarlo, que eso ya era muy antiguo, era peligroso, había que cambiarlo. Entonces empezaron un programa para cambiarlo al año siguiente, 2005. Pero por desgracia no llegaron ahí. En navidades del 2004, justo el día antes de navidad, el sistema dejó de funcionar. No pudieron cambiar las tripulaciones, hacía muy mal tiempo, había muchos cambios de tripulaciones, muchas historias y de repente el sistema deja de funcionarse. Todos los vuelos de comer se cancelan el día antes de navidad. Imaginaros el Cristo que se montó con la gente que se iba de vacaciones y demás. Y hasta año nuevo no llegaron a operar completamente bien. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues diciembre, justamente ese año, fue un año muy malo en cuanto al clima y tuvieron muchas cancelaciones a lo largo del mes y tal. Y cuando llegó ese día del 24 de diciembre, que había aún más cancelaciones, el software llegó a un límite que no se conocía. Como estaba de señal, era un software muy antiguo, tenía un límite que era 32.000 cambios de derrota al mes. No podía pasar de ese límite. Pero eso no se sabía y, por desgracia, hasta ese mes nunca se supo. La moraleja, 25 millones de dólares de gastos directos que le costó esto a la aerolínea, más el daño reputacional, etc. Bueno, luego aún siguió con este software un tiempo, con medidas de mitigación, hasta que pudieron finalmente cambiarlo. Pero como veis, el software antiguo puede tener límites que desconocemos. Por otro lado, otra historia muy interesante. Esta es más reciente, en el 2012. No sé si sonará. Una historia que pasó en JP Morgan. Como veis aquí, esta imagen os enseña los ordenadores o los puestos de trading de un banco, de un banco cualquiera. Y muchas veces que veis imágenes de esto con un montón de pantallas, siempre veis las terminales de Bloomberg, estas con los precios de las acciones y los gráficos y tal. Ese software está prácticamente en todos los ordenadores de un trading desk. El otro software que también está en todos los ordenadores es Excel. Y Excel es la causa o parcialmente de la historia que le pasó a JP Morgan en 2012 en el evento que se conoce como el London Whale. JP Morgan tenía, bueno, estaba invirtiendo en una serie de derivativos, etc. Una serie bastante agresiva y, bueno, tenía, tuvo sus fallos de gobernanza, ¿vale? Pero aparte de eso, hubo un trader que con su analista crearon un modelo para calcular el valor en riesgo que tenían expuesto, para conocer la exposición de riesgo que tenían. Este modelo, como la informática del banco era lenta y tardaba, pues ellos lo crearon en Excel, que es la herramienta que domina todo, bueno, toda persona que trabaja en una oficina. Y con Excel se crea un modelo bastante complejo para calcular el valor en riesgo, etc. Con media, bueno, una serie de fórmulas. Y Excel en sí no es un problema. El problema son los humanos que lo usan, que copian y pegan datos, que se equivocan en las fórmulas, etc. Pues este, en este caso pasó lo mismo. El modelo que crearon ahí, que utilizaron para calcular el riesgo en vez de esperar a que alguien les diera un modelo de verdad y que crearon el suyo, subestimaba significantemente el riesgo. ¿Y qué pasó? Se sobreexpusieron a riesgo y cuando quisieron arreglar el problema ya era demasiado tarde y JP Morgan perdió seis billones de dólares, seis mil millones de dólares. Va un problema bastante gordo, pero es lo que pasa cuando los usuarios se buscan sus propias soluciones y porque no somos bastante ágiles, estamos con el problema de mantenimiento de software y no le damos nuevas soluciones. Otro problema aún más salientable con o remarcable con esto es cuando lo anticuado se vuelve peligroso. Y este es más reciente, desde el año 2017. Y estoy seguro que muchos os acordáis porque también efectuó aquí empresas en España como Telefónica y otras. Y fue el WannaCry, un virus que se aprovechó una vulnerabilidad. Como os digo, esto era en marzo del 2017. De repente se descubre una vulnerabilidad en el protocolo SMB versión 1, que es un protocolo muy antiguo que se debería de haber dejado de usar hacía muchísimo tiempo. La versión 2 salió en 2006, pero ahí seguía. Microsoft inmediatamente sacó parches para corregir este problema de seguridad en todas las versiones soportadas de Windows, desde vista en adelante. Recordad, estamos hablando del 2017. Desde vista en adelante en 2017 y desde servers 2008 en adelante. Que eran todas las versiones soportadas. ¿Qué pasa? Que llegó mayo y alguien cogió esa vulnerabilidad y creó el WannaCry y empezó, bueno, como sabéis, a atacar, a afectar a un montón de empresas. ¿Por qué? Porque había mogollón de empresas como la que veis en la imagen, el NHS británico, que tenían miles y miles de equipos, se estima que unos 70.000, aún utilizando Windows XP, que ya estaba fuera de soporte, de soporte extendido, de todo. Ya estaba enterrado. Pero era un 3% de los equipos en el mundo. Pero eran empresas que habían mantenido estos equipos. Por ejemplo, máquinas de rayos, máquinas de diagnóstico o sistemas que hicieron que el NHS tuviera que cerrar 17 hospitales a solo urgencias. Imaginaros el colapso y todo el problema que se generó. Inmediatamente, en cuanto se salió WannaCry, al día siguiente Microsoft sacó un parche para incluso sistemas operativos antiguos, Windows XP y 2003, pero el daño ya estaba hecho. El ataque estaba ahí. Se estima que este ataque en el mundo causó 4.000 millones de daño. Son estimaciones, pero ya veis que no podemos esperar que un software antiguo esté protegido siempre. Las vulnerabilidades van apareciendo y va a llegar un momento en que no estemos seguros. Entonces, es importante tenerse en cuenta que hay límites o cosas que el software antiguo puede romper, que los usuarios, al no darle solución porque estamos manteniendo, buscarán otras y crearán otros problemas o que vamos a estar expuestos a problemas de seguridad. Eso es lo que de verdad es el problema del software antiguo. ¿Y cómo nos va a ayudar la Power Platform a arreglar todo esto? Bueno, como veis, la Power Platform está compuesta de todas estas cosas. Primero, no he actualizado esta slide con los últimos iconos de Ignite porque ya sabéis que Microsoft tiene la manía de andar a cambiar las cosas, como por ejemplo llamarle DataFlex y luego quitarlo, porque ahora ya no es DataFlex, sabéis todo el Cristo que pasó ahí, etc. Lo actualizaré. Para la siguiente lo actualizo, lo prometo. Pero, ¿qué nos interesa de aquí de la Power Platform? Para modernizar, ¿cómo nos ayuda a modernizar? Hombre, Power BI nos permite reportar. Power Apps crean aplicaciones modernas. Power Virtual Agents, Chatbots, etc. Lo que nos va a permitir modernizar aplicaciones en sí es Power Automate. Es la capacidad de automatizar procesos y traer aplicaciones antiguas, automatizarlas y abrirlas al resto de la Power Platform. Entonces, Power Automate es la clave de esto y va a estar ayudado por los conectores de datos para aquellas aplicaciones en las que podamos crear conectores de datos y, obviamente, el Common Data Service para intercambiar datos o traer datos de aplicaciones legacy y trabajar en la Power Platform y llevarlos de vuelta. Al final, Power Automate es el puente entre lo antiguo y lo nuevo. Nos va a permitir trabajar con legacy apps que no tienen APIs, que no tienen formas de programarlas, porque vamos a poder automatizar procesos de escritorio, como vamos a ver después, y también aplicaciones más modernas que tienen APIs, automatizarlas usando conectores y hacerlas disponibles a la Power Platform. Si lo vemos de otra manera, Power Automate al final nos permite crear interfaces heterogéneos con aplicaciones entre datos no estructurados, servicios en la nube o aplicaciones legacy. Datos estructurados son documentos, formularios, facturas, imágenes, etc. Y ahí podemos utilizar servicios de AI Builder o Cognitive Services para traerlos a Power Automate. Por ejemplo, escanear formularios o OCR, convertir esos procesos de documentos antiguos en papel y modernizarlos, esos procesos analógicos, hacerlos digitales y traerlos ahí. O incluso ya no tan analógicos, automatizar lectura de correos, etc. Pero hoy no nos vamos a centrar ahí porque eso ya no está tan en aplicaciones. Vamos a centrarlo más en las otras. Por un lado, servicios en la nube o APIs internas, aplicaciones que podamos proporcionar una API como Power Automate nos va a permitir traer esto y utilizarlas con los conectores y los conectores personalizados. Y más importante aún, aplicaciones legacy, aplicaciones antiguas de Windows, de Web Terminal que vamos a poder utilizar con automatización de UI con Power Automate Desktop. Entonces, esos dos últimos son los que nos vamos a centrar. Aplicaciones que podamos encapsular con conectores o aplicaciones muy antiguas que podamos automatizar con Robotic Process Automation. Todo eso viene de la mano de Power Automate. ¿Y qué son los UI Flows? Pues los UI Flows es la herramienta en Power Automate para automatizar aplicaciones que no tienen APIs. Básicamente funciona muy sencillo. Grabar la tarea, probar la tarea y ejecutarla. Tenemos una serie de herramientas para grabar la tarea, ejecutar los pasos a seguir en la interfaz de usuario, ya sea web, ya sea desktop, ya sea un terminal. Los pasos a seguir, establecer toda esa lógica y la podemos ir probando, como vamos a ver ahora con Power Automate Desktop. Y una vez que esté, la podemos ejecutar. Esto viene de, no es algo que haya creado Microsoft directamente así rápido, viene de una adquisición de una empresa que ya llevaba mucho tiempo haciendo esto, Softomotive, que tenía una plataforma que se llamaba Win Automate con una serie de clientes muy grandes y que ya llevaba mucho tiempo trabajando en este espacio. Lo que ha hecho Microsoft es traer este conocimiento y toda esta tecnología e integrarla en Power Automate muy rápido, que lo vamos a ver ahora. Y por último, hablar también que hay dos formas de ejecutar esto, attended y unattended, o atendida y desatendida. La atendida es interactiva, es en mi escritorio, es lo que vamos a ver hoy. Vais a ver cómo se ejecuta, cómo en realidad, por ejemplo, abre la aplicación, hace los clics que yo haría, entra los datos, tal y cual lo haría un usuario en una sesión interactiva. Es para escenarios de bajo demanda, puede ser para un citizen developer que tenga que automatizar tareas bastante repetitivas para ellos en su escritorio. Y bueno, lo podemos probar ahí. Luego hay la ejecución desatendida y eso ya es más para automatizar procesos a escala, para en una aplicación, procesos en gran volumen y ahí ya podemos trabajar con especialistas para crear los procesos y publicarlos más desatendidos para hacerlos disponibles, ¿vale? Y eso ahí dice que las aplicaciones se ejecuten en un robot o una máquina dedicada a esto. Bueno, como sabéis, tenéis los dos, distintos modelos de direccionamiento, nos vamos a centrar en el atendido hoy. Así que, sin más, vamos a empezar a toquetear y a hacer una demo, ¿vale? Venga, vamos al lío. Vamos a salir de aquí, vamos a ver a la pantalla y yo por aquí tengo una aplicación antigua que quiero enseñaros porque es lo que vamos a automatizar. Entonces, primero os voy a enseñar la aplicación antigua y lo que vamos a automatizar esto. Que no os llore la vista, es una aplicación que crea en 10 minutos. Muy bien, para que veáis, antigua. Es una base de datos de SQL Server y tengo aquí un WinForms, Qtrillo, con sus datasets, su grid y demás. Y bueno, tengo aquí la forma de añadir clientes, etc. ¿Cómo añado a un cliente? Muy sencillo. Le doy a añadir nuevo. Y nada, simplemente vengo aquí, pongo el marco, a modo, la PMG y demo. Bueno, y un email y ya le doy a crear y esto me genera el email, inserta y la base de datos me genera el identificador. Que es lo que yo querría, el identificador de cliente para poder pasarlo luego a otro sistema, etc. Bueno, pues mira, tengo un software legacy aquí. Vale. Problema, no tengo APIs, no tengo forma de automatizar esto, es un sistema muy antiguo y necesito modernizar esto. Necesito que mis comerciales puedan, por ejemplo, desde su móvil, crear un nuevo cliente rápidamente. ¿Cómo hago eso? Podría hacerlo con una canvas app, pero tengo que automatizar o crear un conector aquí. Bueno, aquí es donde entra Power Automate al rescate. Si yo hago Power Automate Desktop, y aquí tengo Power Automate Desktop, que lo podría abrir así y también lo puedo lanzar desde la web. Si voy, por ejemplo, aquí a mi web, a mi entorno de Power Apps y voy a Flows y tendré la opción de UI Flows aquí o de Flows de interfaz. Y desde aquí le digo, pues crear uno nuevo y escojo la opción de Power Automate Desktop, no las antiguas, las legacy estas de la primera versión. Esto me va a permitir darle un nombre y lanzar la aplicación, que lo que es, la tendría que instalar o lanzar desde aquí. También necesito el gateway para la aplicación, pero bueno, eso está toda la recomendación. Desde aquí, primero tengo que cambiar al entorno adecuado y como veis ya tengo alguno creado. Tengo uno creado que os voy a enseñar rápidamente para no pararnos mucho y para que veáis cómo funciona la automatización del legacy. Así que vamos a editar este, el legacy customer, lo vamos a editar. Y me abre el flow en Power Automate Desktop, que vamos a verlo, si os lo puedo enseñar bien aquí. Como veis, es bastante intuitivo, tenemos todas las acciones disponibles. Hay un montón de acciones disponibles desde variables condicionales, control de flujo, loops, etcétera, que esperaríais para poder hacer un proceso, a temas de automatización de interfaz, como por ejemplo, presionar un botón o rellenar un texto, que es lo que vamos a utilizar y muchos más. Hay un montón, hay de web también para navegador, de email para Outlook, un montón de cosas, Excel, etcétera. Y más importante, temas de terminal, por ejemplo, emulación de terminal para meter datos en una terminal. También tenemos. Y podríamos utilizarlo de muchas maneras. Esto es bastante descriptivo. Para crear estos pasos podemos o bien arrastrar acciones de aquí, que desde, por ejemplo, en este caso de la automatización, puedo arrastrar, presionar un botón y ponerlo ahí. O puedo utilizar las grabadoras. Como veis, tengo la grabadora aquí y podría, utilizando la grabadora, abrirla y la grabadora me permite empezar a guardar una macro. Bueno, si le doy a empezar a guardar y pongo, por ejemplo, aquí a escribir, veis que está cogiendo que relleno ese texto y que relleno esto. Y luego si le doy a un botón, pues va a ver que le doy a ese botón, etcétera, ¿vale? Muy sencillo. No lo voy a hacer ahora con la grabadora porque ya tenemos tiempo, pero si le doy a finalizar, me añade estos pasos a mi flujo, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí todo creado y como veis, pues eso, tengo varias cosas. Lo más importante, tenemos variables de entrada. Estas variables son lo que le vamos a poder pasar al flow, si queréis, y que luego lo vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí en el rellenar el campo first name, yo lo que uso es la variable first name. Si abrimos esto, vamos a ver que tengo el elemento del UI de first name, que es ese de ahí, y podría añadir uno nuevo si quisiese, darle a añadir, seleccionarlo aquí y me aparecería, ¿vale? Me aparecen los elementos de la UI y luego lo que tengo es las variables disponibles. Pues tengo la variable first name, doble clic y me la mete. Las variables aparecen entre símbolos de porcentaje, ¿vale? Muy sencillito. Voy rellenando eso por orden y luego le doy a guardar tal y como hacía. Y lo único que hago es coger el texto que se genera aquí del customer ID y poner una variable que es una variable de salida. Yo cuando defino las variables puedo darle de entrada o de salida. La pongo de salida. Le asigno ese valor a la variable y ya está. Ahora, este UI flow va a coger las variables de entrada, ejecutar todo este proceso y guardarlo. Os lo voy a ejecutar de aquí para que veáis que se ejecuta rápido. Podríamos ir paso por paso o darle todo de seguido. Le voy a dar todo de seguido para que veáis cómo funciona, ¿vale? Todo de seguido. Se pone en modo ejecución. Puede tardar unos segunditos aquí. Y empieza. Abre la aplicación. Le da el botón nuevo. Rellena los datos. Ta, ta. Bien. Guarda y coge el valor 30.162, que era el último cliente que teníamos ahí. Muy bien. Ha funcionado. Lo tengo listo. Ya está. Podemos utilizar este flow. ¿Y cómo utilizo este flow? Bueno, lo podemos utilizar de mil y una maneras, ¿vale? Y esto, oye, esto no es solo para aplicaciones de escritorio. También, por ejemplo, tengo aquí otro que lo voy a ejecutar para que veáis. Este flow es un poquito interesante. Le damos un nombre de una empresa, por ejemplo, Microsoft Ibérica, que es la variable de entrada. Y se ejecuta. Y vais a ver. Lanza un navegador. Va a una aplicación de búsqueda de empresas. Se descarga el CSV. Que veis aquí un botón que pone CSV. Se va a descargar ese CSV y me va a dar los datos del CSV. Y aquí los tengo los datos que teníamos aquí de apoderado, auditor, etc. Me saca todos esos datos del CSV. Como veis, si edito este flow, para que lo veáis, es muy sencillito también. Simplemente sigue los mismos principios. Lanzar una nueva sesión de Firefox. Rellenar el nombre de la empresa. Darle a buscar. Buscar, tal, buscar la referencia del CSV esta. Se lo descarga y me arreglo los valores del CSV. Lo mismo que haría yo descargando aquí el CSV, tal, tal, tal. Pues mira, cuatro pasos y lo tengo disponible y me da ese valor. Puedo automatizar otros procesos, ¿vale? No solo de escritorio, también web y terminal si tuviera. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo puedo utilizar esto para de verdad crear el objetivo ese que teníamos de nuestra aplicación Legacy en el navegador? Vaya, cerré el navegador que no era. Darme un segundito que lo volvemos a abrir aquí. Se me manazas a veces cerrando navegadores. ¿Cómo podemos utilizar eso? Bueno, podemos utilizar los flows, flows normales, para llamar al UI Flow y automatizarlo. Entonces yo lo que hice aquí fue crear un flow que se llama crear cliente, que si lo vemos, lo editamos, vais a ver que lo único que hace es un trigger de PowerApps, porque lo quiero ejecutar en una PowerApp. Y llamo a ese UI Flow que los tengo aquí, los que tenga disponibles, y me pide los parámetros, las variables de entrada que yo definí allí, que se las pido a PowerApps. Y la variable de salida se la devuelvo a PowerApps, que es el Customer Number ese que nos daba, ¿no? Vale, pues con esto, lo que puedo hacer ahora es crear una aplicación sencilla aquí, el Legacy Customer esta, y vamos a ver cómo nos funciona. Esta aplicación lo único que hace... Uy, no sé qué ha pasado ahí, vamos a editarla. Esta aplicación lo único que hace es, la vais a ver aquí, coger los datos de las variables de entrada, es algo muy sencillo, con un botón, lanzo en el botón, lanzo ese... Ese PowerApps, ese Flow con los datos que necesito. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, vamos a poner los valores aquí, vale, mister, vamos a poner Daniel, MWEDO, Microsoft, Dani.com, y lo vamos a ejecutar. Vale, esto va a tardar un poquito, ya os aviso porque, oye, estamos en una versión de prueba, estamos en la web, tiene que ir a mi ordenador, está apretado, está grabando todo. Bueno, pues vamos a probar, tardará unos segundos, a ver cuánto tarda, pero lo veremos ejecutar, si esto va a disparar la ejecución en mi ordenador. Ahí va, se está ejecutando ahí, ahí lo tenemos, está cogiendo los datos. Vale, lo guarda y ahora, pues, responderá y me dará el resultado en la PowerApp, ¿vale? Vamos a dar unos segunditos más y me va a aparecer aquí el resultado del cliente 30.163. Ahora ya tengo una aplicación móvil que automatiza una aplicación legacy. Si os dais cuenta de la capacidad de esto, ahora ya puedo llamar a una aplicación que era de escritorio, que estaba ahí encerrada y empezar a modernizarla y a traerla al mundo moderno. Es bastante impresionante poder hacer estas cosas, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con la presentación y ver qué más cosillas nos va a permitir hacer esto. Vale, ya hemos automatizado aplicaciones legacy que no tenían APIs. La otra forma que Power Automate y la Power Platform nos van a dejar modernizar es con conectores. Tenemos más de 380 conectores disponibles para todo tipo de aplicaciones, cloud, on-premise, con el data gateway, etc. Y podemos crear nuestros conectores personalizados también. Podemos crear conectores personalizados de manera muy sencilla. Y, bueno, tenéis ahí la documentación con Swagger o importando, incluso directamente desde servicios de Azure, ¿vale? Y con esos conectores luego vamos a poder llamar a nuestras aplicaciones existentes en la empresa y traerlas al mundo de la Power Platform. Así que, bueno, lo dicho, vamos a ver ejemplillos de esto, que así se entienden las cosas mejor siempre. Entonces vamos un momento aquí al navegador. Y lo que os voy a enseñar, vamos a dejar de editar esta Canvas App. La vamos a salir de aquí. En data, si vais a vuestro portal de Maker, vais a ver que tenéis la posibilidad de crear conectores personalizados o crear conexiones a conectores existentes. Yo, por ejemplo, tenía, por enseñaros muy rápido, ¿vale? En la sesión de Mario Trueba vais a ver más sobre cómo crear conectores. Yo aquí os doy un ejemplillo muy rápido. Por ejemplo, tengo este que es una demo de Swagger, que simplemente lo que hice fue descargarme un fichero con un ejemplo de Swagger y si voy aquí al Swagger Editor, tengo el Swagger de esa app y tengo todo y me genera el conector automáticamente basado en ese Swagger. Yo solo tengo que configurar la seguridad y demás. Muy bien, también tengo otro ejemplo aquí que este igual os interesa más o tal. Este lo he creado yo a mano, por ejemplo. Hay una web que se llama ExchangeRatesAPI.io. Tiene una app muy sencilla para ExchangeRates. Y puedo ir siguiendo el proceso. Le pongo el host. Le digo la seguridad que necesita. En este caso no tiene seguridad, pero podría, si quisiera modificar esto, autenticación básica o auth, llave de API. Me pasa la definición y en la definición puedo ir añadiendo acciones. Yo manualmente, por ejemplo, aquí tengo esta que la añadí yo. ¿Y cómo le añades una acción? Muy sencillo. Desde ejemplos. Por ejemplo, si hago esa ExchangeRatesAPI, debería de tener alguna, por ejemplo, aquí. Tengo aquí una de ejemplo. API ExchangeRates.API.io y le paso de base el dólar y el euro y me da el intercambio de dólares. Si quisiera importarlo de un ejemplo, le doy ahí, pongo el ejemplo, get, los headers y me genera automáticamente el ejemplo aquí. Como veis, con base y symbol, etc. Para la respuesta también puedo editarla, importar de un ejemplo, pasarle el JSON, el objeto JSON o los headers que responde. Y eso ya me da los resultados para poder utilizarlo. Muy sencillito. Puedo ir creando acciones así y luego incluso probarlas. Si quisiera, por ejemplo, una vez que ya tengo creada la conexión, probarla. Puedo decirle, por ejemplo, cuál es el cambio de la libra al euro. Y desde aquí la puedo probar. El conector. Y me dice que, bueno, está, pues eso, a 1.10. Vaya, pues mira, ya lo tengo. He creado un conector. Una vez que creo un conector, ¿qué pasa? Que este conector está disponible para mis aplicaciones. Si voy aquí y lanzo una aplicación con esta aplicación, que lo único que hace es llamar a ese conector, puedo decirle, por ejemplo. Y veis, tengo el resultado ahí de 1.10. O podría haber de... Del dólar al euro. 0.85. ¿Vale? Tengo ahí los distintos tipos de cambio. Simplemente llamando a ese método en la aplicación a ese conector. Yo lo único que hice en esta aplicación es añadir ese conector. Y está listo. Me voy a parar en su portal. Pero si tenemos conectores, la parte bonita es que luego podemos crear cosas más interesantes. Por ejemplo, mirar cuando hay un conector a SQL, puedo crear aplicaciones mucho más rápido. Por ejemplo, aquí ya tengo un conector a SQL. Creo que el bueno debe ser esta. Y vamos a escoger la tabla de clientes de mi base de datos. Y automáticamente me genera ya la aplicación usando una plantilla. Y yo no tengo que hacer nada. Y ya estoy automatizando aplicaciones legacy. La misma aplicación que teníamos antes en SQL Server. Ahora está aquí automatizada. Y ya en una aplicación mucho más moderna. En la que puedo, por ejemplo, buscar clientes, editarlos, etc. Todo esto autogenerado porque tengo un conector que ya entiende de datos, etc. O podría llamar a mi conector. Como veis aquí en datos, pues tengo ese. Podría añadir el conector del exchange rate. Y empezar a usarlo también aquí. ¿Vale? En acciones. Bueno, los conectores, eso. Nos permiten crear cosas increíbles y muy rápido. ¿Y qué es la última pieza en la automatización? Datos. Mover los datos. ¿Vale? Ya hemos visto. Podemos envolver aplicaciones legacy con wrappers para llamarlas. Para hacer distintas llamadas a esa aplicación. Con legacy usando automatización de UI. Y también podemos crear conectores. La otra pieza ya es trabajar a nivel de datos. Sacar los datos de la aplicación legacy. Traerlos a la Power Platform, al CDS, trabajar ahí o sacar datos del CDS y llevarlos de vuelta. ¿Y cómo hago eso? Con los data flows. ¿Vale? ¿Y qué son los data flows? Vamos a verlo porque es lo mejor que se puede hacer y hacerlo más práctico. Entonces, si me vuelvo aquí a mi entorno, dejarme cerrar esta aplicación. No queremos ahí crearla. Y esta otra la vamos a cerrar también. Y esto. Y si me vuelvo aquí a datos, vais a ver que tengo data flows. ¿Qué son los data flows? Son flujos de datos. Traer y sacar datos. ¿Vale? Y puedo crear un... Muy sencillo desde aquí. La parte más interesante. Vamos a crear uno ahora para probar. Vamos a llamarle test. Es que me deja utilizar todo el poder de Power Query para aquellos de vosotros que estéis familiarizados con Power BI, Power Query, para traer datos. Como veis, tengo un montón de tipos de conexiones y más que se añadirán. Pero tengo tipos de conexiones, por ejemplo, desde fichero. Puedo traer un CSV. Puedo traer una base de datos. Conectarme desde Amazon Redshift a SQL Server, MySQL, lo que sea. De Power Platform también. Conectarme a otro data flow y encadenarlos. Servicios de Azure. De datos en Azure. Otros servicios online, como incluso el innombrable o SharePoint. Y más conectores de OData, conectores Web API, etc. Podemos hacer incluso consultas a WebPage. Es todo lo que nos permite Power Query. Yo ahora, por ejemplo, voy a coger uno de CSV y vamos a hacer una conexión a OneDrive. Porque tengo un CSV que, imagínate, me lo suben ahí todos los días con datos de los cargos de la empresa. Es un CSV muy sencillo. Entonces le doy siguiente. Usa mis credenciales ahí. Podría ser a través de un FTP. Pero, como veis, pues son cargos en una empresa. Y tenemos distintos tipos de cargos. Vale. Bien. Los datos parece. Podría transformarlo. Esto es parte de la conexión. Y ahora me paso ahí. Y tengo todo el poder de Power Query para editar esto. Y yo, ya os digo, no soy un especialista en esto. Tenéis otras sesiones en la conferencia sobre esto. Pero, mucha más información. Pero podría, por ejemplo, filtrar y decir, solo quiero a las personas, no a las empresas. O sea que, cambio eso. No quiero, ¿qué más? Quiero el cargo. Vale. Pues sí. Esto todo está bien. Filtro los datos. Me gusta. El tipo de datos está bien. Todo perfecto. Me muevo al siguiente. Y podría hacer muchas más cosas ahí. De filtrado, cambio de datos, etcétera. Y manipular los datos. Y lo que puedo hacer aquí es cargarlo a una entidad nueva que autogenere en el CDS o a un asistente. En este caso podría, por ejemplo, coger y decirle, no, esto, oye, que son contactos. Y debo tener por aquí contacto. Y simplemente coger y decirle, vale, el nombre se mapea a este campo, etcétera. Hago los mapeados. Podría automapear si se llamaran igual. Obviamente, pues no. Aquí y simplemente, pues eso. Ir, por ejemplo, first name y decirle, esto es el nombre, ¿vale? Y nada. No hago nada más para que veáis. Esto ya estaría listo. Y le podría decir, oye, haz esto manualmente. Lo creo. O periódicamente, cada tantos minutos, horas, días, etcétera. Voy a ejecutarse y cargarme esos datos. Y ya tengo ahí una integración de datos. Es, como veis, un ETL, un extract transform load típico. Pero ya metido dentro del Power Platform y listo para utilizar ahí, ¿vale? Y nos permite eso. Encadenarlos, crearlos y tener toda esa gestión de datos en la Power Platform. ¿Vale? Bueno, y con eso vamos a volver a la presentación y a cerrar aquí un poquito para que, bueno, si tenéis preguntas, me podáis hacer preguntas cuando queráis. Me podéis encontrar en las redes, en el chat, etcétera, donde sea. ¿Vale? Pero en resumen, hay tres cosas muy importantes que nos van a permitir automatizar aplicaciones antiguas utilizando la Power Platform. Uno es los UI flows, como habéis visto con Power Automate Desktop, que puedo automatizar aplicaciones legacy y crear esa especie de automatismo y llevarlo a la nube y poder utilizarlo desde Power Apps. Y desde una Power App, como hemos visto, lanzar la creación del cliente en una aplicación legacy. Imaginaros que luego eso lo compongo ya con cosas más, por ejemplo, de Cognitive Services o Form Processing en AI Builder. Y hago que cuando me llegue un email, se procese un formulario, extraigo los datos de un formulario en papel que venía como attachment en un email, los extraigo, disparo un UI flow que los mete en una aplicación, etcétera. Puedo automatizar una serie de procesos muy interesantes con UI flows y traer esas aplicaciones legacy al mundo del Power Platform y crear esas experiencias más ricas de esa manera. Luego, el siguiente nivel son los conectores. Si puedo crear un conector, una API, una API para mi aplicación o conectarme a la base de datos con uno de los conectores, etcétera, ya puedo traer eso al mundo de Power Apps. Los datos siguen estando fuera del CDS, pero puedo empezar a modernizarlo, a hacer reportes en Power BI o Power Apps, a crear nuevas aplicaciones, etcétera. Y ya último es mover los datos. Si puedo mover los datos, migrar los datos, puedo hacer esa interacción, ese flujo de datos y empezar a crear experiencias más ricas aprovechando toda la capacidad de la Power Platform con los data flows, ¿vale? Entonces, ese era mi objetivo hoy, que la Power Platform no es solo para cosas nuevas. La Power Platform también sirve para transformar cosas antiguas y para coger ese porcentaje tan grande de presupuesto que os decía al principio que nos gastamos en software antiguado y intentar rascar un poco más de eso para crear nuevas experiencias e innovar y transformar digitalmente las empresas. O sea, que no os olvidéis de este caso de uso de la Power Platform porque, bueno, como veis, es muy importante. Y ya con esto acabamos. Muchas gracias otra vez a los sponsors por apoyarnos en estos eventos y permitirnos que podamos estar aquí compartiendo conocimiento. Y muchas gracias a todos vosotros. Me podéis encontrar en Twitter, en LinkedIn y etc. Y estaré encantado de cualquier pregunta sobre esto u otra cosa. Pues espero que os haya gustado y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.